Aquí seguimos en esta Interesante entrevista Con un toque internacional Con el analista internacional Él es General Percival Rafael Percival para que siga Desarrollando el tema que estábamos A continuación Retomando el galope del caballo Bueno mira eso mismo que te estaba diciendo Que lo que pasó en Estados Unidos En el 2008 con Lehman Group Y todos esos derivados Que pasaron Y todas estas burbujas que hay Que cuando comiencen y exploten Si ese modelo De los Clinton se gastó Ese modelo de los Bush De financiar De ser los banqueros financiistas Liberales De crear todas esas burbujas que crearon Entonces este hombre está recomponiendo La economía de Estados Unidos Si él no logra en 6, 7 meses Establecer una realidad existente Mira como está tratando De que todo el dinero Los dólares vuelvan a Estados Unidos Y destruye el petrodólar Esa es la primera misión De destruir el petrodólar Y crear el criptodivisa ¿Qué va a hacer él Con el criptodivisa? ¿Qué es lo que significa destruir? Porque no vamos a tener ya Dinero físico El dinero físico Tiende a desaparecer ¿Por qué? Porque ellos quieren controlar Las grandes élites Quieren controlar Todo lo que tú hagas En un pendrive Tú no vas a poder tener Dinero físico Tú no vas a poder tener Tarjeta Ya eso no va a existir Y los bancos por ahí Van a tener un control Mayor De la economía Mundiales Por ejemplo En el caso particular De Estados Unidos Señor En la quinta avenida Está la Reserva Federal Tanto ahí Como en Norfolk Y yo te aseguro Hoy en día Por las investigaciones Que nosotros hemos hecho En esas bóvedas No hay oro Todo el oro Ha desaparecido Y todo el oro Ha sido vendido Y arrendado ¿Ustedes saben quién? A la China Continental Al Banco Popular de China Una Segundo A la Reserva Federal De la India Y tercero Al Banco Central De Rusia Ahí está Todo el oro En el mundo Estamos calculando De 8 mil toneladas Inclusive El oro De los alemanes Que lo están pidiendo Que han ido allá Que han hecho presión Estamos hablando De 1536 toneladas De oro Que esas toneladas De oro Fueron Recuperadas En 1974 Cuando se fundó En En el famoso Hotel De Holanda Un hotelito Pequeñito Y se creó La primera reunión De Bilderberg Porque todo ese oro Fue sacado De Alemania Después Del colapso En Stalingrado De los alemanes Y Hitler Sacó todo ese oro Para América Latina Lo volvieron a traer Y ahí está La magia De la reconstrucción Señores De Alemania Y cuando En la plena guerra fría En el trecho De Fulda Que iban a entrar Los soviéticos Ellos les pidieron A Estados Unidos Y le mandaron El oro Los Estados Unidos No han devuelto El oro Incluyendo Un avión Que se cayó Aparecieron Marcados Con un Escriptograma Plagado En los Zingotes De oro Y los policías Habían declarado Y esos Oros Pertenecen También A empresarios Entonces Todo este oro No lo tiene China está comprando Todos los oros Del mundo Y por eso Que vemos Que la China Es una potencia Económica Mundial No militar La militar Es la Unión Soviética Pero ahí Hay un balance De poder De aliados Y hay No hay lucha Entre naciones Ya señores Ahí veo algo Algo interesante En eso que usted Señala Sobre el oro Y sobre el balance Económico Y el balance Militar En el mundo Vemos que Hay un grupo Interesante Que es paralelo A la OTAN Todos sabemos Que la OTAN Es la organización De tratado De países Del Atlántico Norte Pero este Los BRIC Los BRIC Que se unen Brasil China India Rusia Rusia Y Sudáfrica Y Sudáfrica Entonces En esas Informaciones Muy importantes Que usted Detalla aquí En esta entrevista Vemos entonces Que el grupo BRIC Tres De los países Más fundamentales Que son China Rusia India Entonces Están extrayendo el oro Están extrayendo el oro Porque el patrón oro Vuelve Fíjate tú Que el patrón oro Fue establecido Después de la segunda guerra mundial En Bretton Woods Ahí se creedó el patrón oro Pero Dicho sea de paso Antes de eso En el año 1933 Hubo un hombre Que en su país Puso Hermann Hatch Como economista Para dirigir La economía De Alemania Estamos hablando De Adolf Hitler Adolf Hitler Pasó por la puerta De Brandesbund Y le dice A una señora Señora Si yo le empresto A usted Un Ropero ¿Qué usted me devuelve? La señora Le dijo Bueno Yo le devuelvo Un ropero Efectivamente Porque ¿Quién controlaba La economía del mundo Antes de subligirte? ¿Sabe quién? ¿Quién hizo rendir Alemania En la primera guerra mundial Ocupando Francia A 25 kilómetros De Francia? Rusia Rusia No, no No, no, no ¿Quién ¿Quién la hizo rendir? Los Banqueros Financistas Liberales En la parte financiera Sí Judíos Que habían en Alemania Hicieron El colazo De lo que fue La rendición Y lógicamente Después 20 años después De la segunda guerra Esa es la realidad Ahora En este drama En esta descomposición Hoy no hay lucha Señores Entre Estado El concepto De Estado Nación Ha sido destruido Porque la soberanía Las supraélites Nacionales La controlan Y eligen Sus gobernantes Es Una hipocresía Decir Que los estados Los votantes La gente Elige Los presidentes Eso no es verdad Es la élite suprema Del mundo Que eligen Los presidentes Y quiero Despuntualizar Por esto Porque no hay Guerras Internaciones Cuando nosotros Vemos Lo que había En el mundo Habían Cinco Proyectos Seis proyectos Uno colapsó Que fue el califato Negro Pero La gente De New York La gente De Londres La gente De Europa La gente Estoy hablando Las supraélites Internacionales Y Lógicamente Euroasia Con Putin A la cabeza Porque hubieron Tres barbas rojas Tres conceptos De barbas rojas De operaciones Barbarolas La primera operación Fue la invasión De los alemanes El 22 de julio De 1942 A Rusia En la segunda operación Fue cuando Putin Dio el famoso Golpe de estado Cuando querían Desplazar Y destruir A Boris Yeltsin Y él puso Todos los agentes De la KGB Como ministro Y el tercero Es ahora Planteado Nada más y nada menos Que en Afganistán En Afganistán ¿Qué se vende En Afganistán? ¿Por qué La OTAN? ¿Por qué Los grandes Poderes Estados Unidos Londres Alemania Están en Afganistán ¿Tú sabes por qué? Y crearon Las 13 bases Más grandes Hoy en día La ha construido Estados Unidos Ahí De 773 bases Militares A nivel global Hay 13 Que están construyendo Ahí ¿Por qué? Porque los talibanes Cuando asumieron El poder En 1996 Destruyeron Toda la Reconstrucción Podemos decir La distribución Del opio La droga Hoy en día Ariel Y oigan bien Es El lubricante Del mundo Cuando esto ocurrió Y bajaron De 800 toneladas A 276 toneladas El colapso financiero De Wall Street Estuvo ahí Esa fue la bomba Nuclear De los talibanes Y lo podemos ver También cuando Richard Grasso Yo no sé Tú sabes Quién era Era el Presidente De Wall Street Se fue Se fue Porque la gente Lo duda Se fue A la selva Colombiana Amazonas A hablar Nada mal Con Raúl Reyes Para que la Fardiera Su dinero Para el lubricante Del mundo De Wall Street Porque no había líquido Esa es la realidad Ahora Todos estos medios Toda esta información Que yo estoy exponiendo No la van a encontrar En los medios De comunicaciones Del mundo El Wall Street United El New York Times El Washington Post El Guardian LeMond No la van a encontrar Lógicamente Porque los medios De comunicación Que son enemigos De Trump Que es parte Y que Trump También Desmontó A la CIA Acuérdense Recientemente Menos de un mes Donald Trump Soltó Cositas Del asesinato De John F. Kennedy Mandándole un mensaje Y ya desmontado Ese estado profundo Completo Desde los Bill Clinton De Edgar Hoover Del FBI De Alan Dool Todo eso Que venía Desde los Bush Señores Cuando mataron A John F. Kennedy Habían tres Tres futuros presidentes Dos días antes De la muerte En Dallas ¿Ustedes saben Quienes son? Estaba Bush Padre Que fue después Director de la CIA Estaba Nixon Y estaba Gerald Ford Vemos Vemos en esa En esa información Que usted da Muy interesante Y muy nutrida Para el público Televidente Que estamos generando Este contenido internacional Que en la actualidad Como usted citaba Los grandes medios Washington Post New York Times NBC Entre otros En estos días Hubo un problema Con la Casa Blanca Que NBC Publicó Hizo una publicación Afirmando Que el secretario De estado Actual De los Estados Unidos Red Tileson Red Tileson Había Red Taylor Sí Correcto Había renunciado Había renunciado Diciéndole estúpido A Donald Trump Lo cual Fue dementido Por el departamento De estado Por su vocera Heather Nair Hizo una Lo hizo público Que fue Mentira Que fue una publicación Amarillista De NBC Pero también Vemos otro caso Donde involucra Al New York Times Que también publicó Inclusive El medio ruso RT RT Detalló ahí Que según El New York Times Russian TV Sí Según el New York Times John Kelly Que es el jefe De gabinete De los Estados Unidos Quería forzar A la renuncia De El jefe Del departamento De estado Red Tileson Y Para sustituirlo Por Mike Pompeo Que es el jefe De la CIA En estos momentos Lo cual También Se desmintió Que usted tiene que decir Acerca de esas informaciones Y también quiero Que al público Televidente Explique algo Muy interesante Que usted citó ahorita Que es Que es el grupo Bilderberg Ok Primero vamos Con la parte De los medios Comunicación Control de masa Para distorsionar Y manipular las cosas Y sucede allá Y sucede aquí También en otro país Pero que viene a suceder Señores Esos medios De comunicación Están contra Trump Trump lo ha destruido Trump ha destruido El estado profundo Y ha llevado A ese país Y ha destruido También Y ha agarrado Por los cuernos A los Clinton Que ese modelo Que ellos manipulaban La economía Y la controlaban Con sus Alácteres Supra élite Nacional Estamos hablando De Donald Sack Estamos hablando De David Rockefeller Él cambió A la directora De reserva federal Lo mismo había acontecido En 1863 Con la muerte Señores Nada más Y nada menos Que el famoso Abraham Lincoln Entonces Esas reservas federales Que fueron creadas De 1903 Ahora Han sido controladas Por los banqueros Financistas liberales Ese modelo Está gastado Y por eso Esa élite Y quiero darle el dato El 5 de noviembre De 2014 Señores 2014 Las supra élites Nacionales Estadounidenses De todos los mandos Y las supra élites Nacionales De todos los mandos Rusos Se juntaron Para buscar Dos candidatos Que podían ser Los candidatos A la presidenta Se buscó el hijo De Paul Rand Del famoso congresista Que ustedes pueden ver Como este hombre Dijo Economista Todo lo que iba a pasar Toda esta burbuja Que hay Y que se crearon Y que esta burbuja Han causado El colapso De varias naciones Por ejemplo Chipre Grecia Irlanda Portugal Italia En Italia De 500 bancos 114 Se fueron A la quiebra 28 a 1 Están empalancados Los bancos Las Las deudas Global del mundo Son 4.4 Trillones De dólares Las deudas De derivado Global del mundo Son 2.000 billones De dólares Las deudas Señores Nada más Y nada menos No global Pública Del mundo Son 2.017 Billones De dólares Estamos hablando Que la China Hoy en día Las deudas De China Hoy en día En Producto Bruto Interno Son casi 300% Las deudas De Japón De una de las economías Más exquisitas Que hay en el mundo Es de 250% Del PBI Entonces Todo estos datos Que yo le estoy dando No es casual Que esos países Comiencen a colapsar Y lógicamente Las finanzas Del mundo A nivel global Está al borde De un desastre Si Donald Trump No recupera Este La La El Estado Podemos decir De Estados Unidos La Reserva Federal Y conlleva A mi no me cabe La menor duda Que en la República Dominicana Y voy a dar este dato El dólar Cuando comiencen A recuperar Todos los dólares Y entrar En Estados Unidos El dólar Por la escasez Se va a poner A un 70 Por uno En la República Dominicana Escríbanselo Dios Ya con ese Con esa interesante Respuesta Para el público Muy nutrida A nivel internacional De lo que es De lo que se está viviendo En el momento De la economía mundial Sobre Israel Estados Unidos O también Rusia Quiero que usted Conjuntamente conmigo Despidamos este programa Para la persona Este fin de año Que le vaya mejor Y todo Y todo bien Para el público televidente Que Percival Despide el programa Yo Quiero despedirlo De la siguiente forma Gracias a Dios Que las élites supremas Del mundo internacional Se juntaron Y dijeron que Donald Trump Tenía que ser el presidente Si Hillary Clinton Hubiese ganado La presidencia De Estados Unidos Nosotros Tuviéramos sumergido En la tercera guerra Nuclear Acuérdense Que son las crisis Son varios proyectos En el mundo No son las naciones Son la supraélite nacional Que están confrontadas Y una tenía que desaparecer Y una emerger Y eso es lo que ha pasado Y gracias a Dios Nosotros lo deseamos Al pueblo dominicano Lógicamente Diciéndole la verdad Sin engaños Sin mentiras Sin burla Al pueblo dominicano Bendiciones Y que este año 2018 Traiga No solamente Para la nación Dominicana Sino para el mundo Soluciones pacíficas Y no de confrontación Militar Porque el alcance De la tecnología Militar Es para desaparecer El mundo Hoy en día Muchas gracias Percibar Por su resistividad Y aquí Despedimos Este programa Todo el público Televidente Ya saben Como es la frase Beba mucho Beba mucho Y gasten poco Pero todo Bajo la normalidad Aquí despedimos Esto Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!